¿Qué hay gente de YouTube? ¿Cómo están? Mi nombre es Fernanda, bienvenidos a un nuevo video y como están, mi nombre es suplemento, ya me tienen aquí en un nuevo video de captar, si diría yo el video de hoy es un poco diferente a lo que suelo mostrar usualmente primero que nada quiero pedir disculpas por mis... por mi aspecto, que no me veo muy bien no estoy bien producido para aparecer frente a una cámara, pero bueno así es como usualmente me veo cuando vuelvo de trabajar, después de trabajar todo el día pero bueno, me iba a... estaba pensando en darme en baño, todo pero el tema es que después me tengo que bañar, tengo que cocinar, todo y se me iba a hacer muy tarde para grabar, así que este era el momento para subir este video más porque tengo muchas ganas de hablar y la razón por la cual hago este video es porque hace tiempo que me vengo sintiendo un poco frustrado con respecto al canal y como coleccionista, me siento frustrado porque no por algo que tenga que ver con ustedes o sea, hablo de que me dan pocas ganas de grabar, últimamente estoy subiendo poco contenido a mi me gusta compartir cosas con ustedes, compartir promociones, compartir figuras y cosas así y he tratado de llevar el canal últimamente hacia un nivel más, digamos, de figuras de acción mostrar figuras más importantes como Marvel Legends aunque bueno, cuando yo empecé este canal hace casi 5 años ¿por qué le puse Bernard Ward a este canal? porque yo estaba pensando en poner Bernard Collector o Collector Labs o algo así pero en realidad le puse Bernard Ward porque es mi mundo quería ser mi mundo, quería mostrar mi mundo con ustedes si bien obviamente lo que más comparto son cosas relacionadas con el coleccionismo porque es mi pasión, también tenía pensado compartir cosas de cocina que obviamente siempre digo que voy a subir un video de cocina pero nunca lo hago hace tiempo que vengo con ganas de eso pero siempre me cuelgo y nunca lo hago lo que pasa es que para grabar un video de cocina se necesita mucho más infraestructura que no tengo en este momento también bueno, en una época hice vlogs que eso fue algo que a ustedes les gustó mucho hoy no puedo hacer vlogs, por ejemplo porque como está la inseguridad está terrible y me robarían el teléfono es una pena puedo tratar de ver si puedo hacer algún vlog de alguna manera si voy a algún lugar cerrado en fin el punto es que la razón por la cual me siento frustrado es porque en mi país, Argentina la situación de las colecciones o del coleccionismo en general es muy turbia últimamente este año en Argentina ha sido un año de mierda para las colecciones en general yo hace unos meses hice un video parecido a este hablando de McDonald's porque no había colecciones en McDonald's que la última colección de McDonald's que tuvimos de hecho, dos de los videos más vistos de este año mío han sido los de McDonald's el de la colección de Luca y el de la colección de Space Jam creo que este año para los coleccionables de McDonald's fue un año muy interesante porque hubo coleccionables muy interesantes con esto de que McDonald's y Disney volvieron a la sociedad creo que llegaron varias promociones interesantes que acá, a Argentina, nunca llegaron y supuestamente lo que nos había dicho McDonald's, Argentina era que tenían que sacarse remanentes de juguetes viejos juguetes que nadie quiere eso es lo más triste que McDonald's, además de vender los juguetes está ofreciendo la cajita feliz al precio de una cajita feliz normal que no es barata con un juguete viejo que nadie quiere eso es una toma de pelo cualquier chico y bueno, nos habían dicho que en noviembre iba a llegar la promoción nueva que iba a ser la de Star Wars sin princesas que es una promoción que salió hace años perdón, hace meses en otros países sin embargo, en noviembre no llegó dijeron que ahora va a llegar en diciembre también hay rumores de que va a llegar la promoción de Eternals pero bueno, yo sinceramente no me fío de nada eso por un lado por otro lado hay otras colecciones como por ejemplo la de Playmobil ¿se acuerdan que yo supe traer algunas colecciones de Playmobil de diarios y revistas que son las de la vetrita de la historia? esa colección tuvo una continuación que fue la colección de profesiones esa colección llegó a Argentina este año pero llegó sin los muñequitos o sea, llegó el libro solo o sea, qué triste todos comprábamos eso por el muñequito yo no sé si eso se venderá si algún papá se lo comprará al hijo porque está bueno el libro trae cosas interesantes y es de buena calidad todos queríamos un muñequito es muy triste y otra cosa son los coleccionables de cine Joel se ha sacado para Eternals un vaso bastante pedorro y ahora sacaron otro para Spider-Man bastante pedorro también el tema es que ok, por lo menos sacan algo pero el tema es cuando ese algo sale más de mil pesos están cobrando mucho por un coleccionable que es una mierda es un vasito serigrafiado entonces no hay que dejar que nos tomen el pelo son cosas evidentes entonces a eso le sumamos también la situación de los impuestos a la importación Argentina es un país que importa muy poco y lo poco que entra entra a precios súper locos por ende pagar una figura que en otros países cuesta caro pero no tan caro acá cuestan locuras entonces el coleccionista en Argentina tiene que hacer un sacrificio muy grande para poder tener algo en su colección algo actual por así decir yo actualmente estoy optando por el tema de comprar cosas vintage usadas eso es algo que está muy bueno de hecho les cuento que un amigo me escribió el otro día porque había ido a la casa de sus padres y había encontrado un montón de juguetes de Dragon Ball vintage y de Power Rangers así que me mostró el lotecito y me dijo los querés y yo le dije bueno le digo te ofrezco tanta plata por esto y él aceptó así que mañana me voy a buscar ese lotecito súper feliz súper contento pero igualmente da un poquito de bronca hoy por ejemplo veía en un grupo de en un grupo de coleccionismo que se hablaban sobre los juguetes de He-Man de las nuevas figuras de He-Man que están a la venta en Chile en Perú en Uruguay y acá la gente no llega porque obviamente acá todo está trabado y es una mierda realmente y lo poco que llega llega a precios sumamente exorbitantes entonces bueno da un poco de frustración obviamente que muchos coleccionistas seguimos comprando seguimos tratando de traer cosas de satisfacer nuestras colecciones cuando hay buenos precios como es el caso de la figura de Licaris que yo compré que estaba a buen precio pero bueno llega un punto en que no te dan ganas de seguir coleccionando yo por lo menos no voy a dejar de coleccionar y quizás reitero es un poco frívolo hablar del tema de coleccionismo cuando pasan cosas económicas realmente grosas en Argentina hay un contexto económico muy grande acá donde estamos muy mal donde hay gente que no llega al fin de mes entonces yo hablando de muñecos de figuras pero bueno a ver este es un canal de coleccionismo y acá hablamos de cosas que nos hacen bien se supone que hay mucha gente que todavía se puede dar el lujo de comprarse algo también otro de los videos que son muy vistos en este canal es todo lo relacionado con los lego yo traigo muchas cosas de lego porque me encantan yo quería comprar tenía una idea de comprarme un calendario de adviento creo que así se dice que son unos calendarios que son 24 es un calendario que es una caja con 24 cuadraditos que del primero al 24 de diciembre vas sacando una pieza de lego o sea vienen de distintas temáticas y vas completando un set cada día vas sacando una figurita todos los días hasta navidad el punto es que estaba tan caro ese calendario estaba como en 25 mil pesos que no lo puede comprar es una locura entonces bueno estoy buscando a ver si puedo traerles cosas relacionadas con los libros que se acuerdan que traje el año pasado yo en la cuarentena traje varios libros con minifix los vi en el Ateneo así que voy a poder traer voy a poder completar los que me faltan alguna que otra polibag los legos chinos también los legos chinos gente el otro día estaba viendo un Thanos que me pareció interesante pero estaban más de 1500 mangos hay lugares donde piden locuras por legos chinos y llega un punto que uno no sabe si arriesgarse en comprar un lego chino porque no sé si va a ser buena la marca y después decimos ahí gasté 1500 mangos en esta boludez y miren que yo soy experto en gastar plata en boludeces pero bueno yo creo que llega un punto que ya me estoy cuidando un poco más y bueno básicamente eso es lo que les quería contar a modo de descarga personal en este canal no quiere decir que yo vaya a dejar el canal o que vaya a dejar de hacer videos porque siempre voy a encontrar algo para traer para coleccionar pero se torna muy difícil a veces es difícil la verdad que y más que difícil diría la palabra frustrante pero me gustaría saber qué opinan ustedes yo sé que hay mucha gente de de países de Chile Perú México yo hace unos unos días creo que un mes más o menos en el grupo que tenemos acá en Facebook del canal puse que si algún chico de alguno de esos países me quería donar alguna figura de los Eternals de McDonald's si no me la podía mandar como para que yo las mostre en el canal o sea lo puse en modo de joda hoy lo digo de maneras en serias si alguien quiere no tiene que ser donar o sea si me quiere decir cuánto me cobra y yo se la pago y yo bueno para mostrar esa colección no me parece copada pero bueno es muy triste llegar a ese nivel cuando yo trato de siempre buscar cosas nuevas para el canal pero veo que cada vez es más difícil y de hecho sé que tengo una cantidad de suscriptores donde me permite monetizar el canal yo mucho no entiendo de eso y realmente no hice este canal con fines de ganar plata no me interesa yo subo y comparto lo que me gusta pero si realmente a mi YouTube me podría dar una ayuda para que yo pueda gastar en coleccionables y traer cosas al canal sería algo importante el tema es que no sé cómo hacerlo pero bueno reitero yo no me fijo en esas cosas pero bueno me gustaría que me digo pero bueno muchas veces pero bueno me gustaría que me contaran qué opinan ustedes yo sé que muchos de las personas que viven en Argentina me van a entender y me gustaría saber cómo sobrellevan eso si les parece bien seguir coleccionando bajo la situación del país si les parece algo frívolo si no si les parece que yo me estoy quejando por una estupidez todo es válido obviamente con respeto siempre podemos charlar pero bueno a mí me pareció interesante hacer este video porque lo sentía tengo la posibilidad de publicarlo y la gente que me ve o que me sigue lo va a ver yo no voy a hincharle lo veo a nadie para que lo vea el que quiera ver y el que quiera comentar es libre así que bueno me gustaría me gustaría mucho que me contaran qué opinan desde ya les agradezco a todos por haberse tomado el tiempo para ver mi video porque son 11 minutos casi 12 de un tipo hablando sobre su problema existencial del coleccionismo pero bueno desde ya de vuelta gracias y si les gustaría que les muestre el lote de figuras que voy a conseguir mañana díganme también para yo el sábado hacer un videito y bueno recuerden que tenemos un grupo en facebook donde podemos compartir todo lo relacionado con el coleccionismo o cosas que les gusten del cine de la tele ahí tengo uno de mis amigos que tiene una página muy copada que se llama Geekboy una página de instagram donde habla cosas noventosas cosas nuevas así que bueno lo pueden seguir a ver que también es muy buena onda así que bueno les agradezco de nuevo la tercera vez les agradezco y nos estamos viendo en un próximo video chau